Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con las últimas reacciones que dejó la convocatoria de la selección Colombia, puesto que varios nombres dieron mucho de que hablar, más que todo el de James. El 90% de la prensa local se fue con todo contra el 10 y Néstor Lorenzo, porque según la prensa James no merecía la convocatoria por sus temas de lesión y poco fútbol en los últimos meses, y es que haciendo un poco de cálculos, solo jugó 20 minutos en un partido oficial durante casi 6 meses. Lorenzo dio un mensaje poco claro para los otros futbolistas que querían la oportunidad y han estado anotando goles con sus equipos, demostrando su nivel en diferentes ligas con mucho sacrificio. Sin duda la convocatoria del 10 fue algo sorpresivo, porque el otro día de firmar contrato con colimpiacos se va del país para estar a las órdenes de Lorenzo, ni siquiera conoce al equipo y ya regresa dentro de dos semanas aproximadamente, algo que debió pensar antes de convencer a Néstor. Las palabras puntuales del entrenador fueron las siguientes. Estuve hablando con él y lo noté con mucho compromiso, me convenció y estoy seguro de que el inicio del proceso es importante tener esos jugadores con iniciativa y ganas. Muchas personas dicen que la presencia de Falcao era más que suficiente si quería tener ese aporte de experiencia y consejos en el grupo, pero todo explotó con la llamada de James. Por méritos, ahí sí que Lorenzo no supo manejar la situación, pero lo más interesante es que no es seguro que juegue en los partidos amistosos, eso dijo Lorenzo en rueda de prensa. Lo veo como jugador de 3 cuartos de cancha, es muy preciso ahí. Vimos los últimos 10 partidos de James en selección y fue determinante en pases, centros, situaciones de gol. Es un jugador de corte netamente ofensivo, veremos cómo juega, si le toca, todavía no es seguro. Pero Lorenzo no dio las estadísticas de James en esos últimos 10 partidos, donde el 10 solo participó en 2 goles y ambos fueron de penal, además hizo 0 asistencias. Esos comentarios de Lorenzo dieron mucho de qué hablar. ¿Ustedes qué piensan, cracks? ¿Es válida la convocatoria del 10, mirando todo lo que aportó la tricolor en tiempos pasados? ¿La historia que ha hecho James es mérito suficiente para que ahora esté en la lista de Néstor Lorenzo? ¿O definitivamente se equivocó el entrenador? Estaré viendo todos sus comentarios. Antes de continuar, cracks, se los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Por otro lado, muchos están preguntando por John Hader Durán, que en muchos videos lo hemos compartido aquí en el canal. Es una de las jóvenes promesas para la tricolor, en lo que va de la temporada lleva 5 goles y 3 asistencias, y es figura de su equipo el Chicago Fire. Es verdad que la MLS no es el mejor termómetro para un jugador, pero ya vimos que no importa si estás en Europa, Asia o Estados Unidos, si eres bueno tendrás un cupo en la selección Colombia. Ya para finalizar a gente, Jorge Carrascal por fin vuelve a tener su oportunidad en la selección Colombia. Eso dijo su padre del jugador tras conocer la noticia. Muy contento con la noticia. A pesar de todas las cosas, se ha ido logrando bajo la bendición de Dios. Siempre ha sido para nosotros un sueño cuando Jorge pertenece a las diferentes selecciones. En este caso, la más esperada es la selección de mayores. Es todo por hoy, cracks. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales, donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.